Soy afortunado. Nací en una tierra donde el mar y la montaña se entienden por igual. Donde el sol lucha cada tarde por no retirarse. Aquí nací y crecí. Aquí luché y jugué a orillas del Mediterráneo e inventé nuevos caminos y aventuras. Entre mis vivencias más intensas, aún recuerdo la primera vez que recorrí estos pasillos donde el verano quedaba atrás para dar paso al olor a piedra mojada y a la luz inexistente. Y todavía tengo presente cuando ante mis ojos se abrió por primera vez todo un mundo por descubrir. Papá, ¿dónde vamos? Ya estamos llegando, Paquito. Tú verás lo bien que nos vamos a pasar. Fue entonces cuando se convirtió en nuestro lugar de encuentro. Un sitio para crecer y experimentar. Increminables días en los que correteábamos de arriba a abajo descubriendo nuevos juegos. Nuevos rincones en los que aprendíamos historias increíbles, donde la naturaleza nos mostraba su belleza más oculta. Todas estas experiencias quise compartirlas más adelante también con mi familia. En la cara de mi hija redescubrí de nuevo mi infancia y volvimos a pasar días inolvidables entre paseos, comidas bajo los árboles y momentos maravillosos. Y es ahora, con tiempo de sobra para mirar atrás, cuando más pienso en el futuro. En el futuro de la nueva generación a la que sigues enseñando con pasión, pero de la que también aprendes. Y seguimos disfrutando aún más de días infinitos, de mágicos lugares, siempre con la misma ilusión, siempre con la misma mirada. Cueva de Nerja, un lugar para volver.